Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como bloquear llamadas desconocidas en Samsung Galaxy A14. Abrimos aplicación llamadas, aquí iremos a refientes por el medio, tenemos que elegir aquí una llamada que queremos bloquearse, por ejemplo yo tengo una. Pulsamos, aquí más a derecha tenemos tecla Información, y aquí por el medio tenemos opción Bloqueársela, y bloqueamos. Y así ya hemos bloqueado este número. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima. ¡Gracias!